Mira esta gran forma de como germinar la semilla de chavacano para tener éxito en la germinación, solo hará lo siguiente. Tomaremos la semilla del fruto que es la semilla de chavacano, tendremos que partirla para sacar la almendra de adentro. Y en un vaso de agua meteremos las semillas, las remojoremos durante un día completo, toda una noche hasta el día siguiente. Después de que haya pasado el tiempo remojada la semilla, quitaremos lo que es la cáscara café de la semilla de la almendra y nos quedará de esta forma. Las plantaremos directamente en una maceta en la que queremos nazca la semilla, es una maceta pequeña o de cualquier medida. Meteremos la semilla a una puntada no muy profunda. Pegamos la semilla. Y para una mayor rapidez en la germinación y crecimiento, taparemos la maceta con una bolsa. Esto ayudará a mantener un clima y una temperatura más cálida. Y esto ayudará a crecer más rápido y germinar la semilla. En 15 días tendremos nuestra nueva plantita de chavacano. Solo necesitas cuidarla y mantenerla para que crezca sanamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!